y qué pasa people hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de jurassic world y bueno como ya aquí estamos liados por el tema y bueno se me han escapado la gente mira tío se me han escapado que cabrones me han escapado los cilarosaurios perros no me tengo que ver a ver por donde se me ha escapado cabrones ahora que empiezo el capítulo bien dónde está el sarge de hondo hay otro que se me ha escapado me ha parecido ver dos pero ahí no hostia no loco creo que lo voy a meter pero por donde se me han escapado tío por donde se me han escapado por aquí pero ahí no macho que esa es la cerca de los herbívoros tío ahora cuanto que suerte a este tengo que anestesiarlo esto otra vez vaya tío vaya cagate vaya cagatin entrega de activo y confirmada solicitud recibida si no este me va a matar aquí a toda la pibola me falta un carnívoro no me falta un corte me falta un corte Ante puntuación de 4, vende un Dracorex con una puntuación de 34. Ante puntuación de 23, vende un Dracorex con una puntuación de 24, vende un Dracorex con una puntuación de 23. Ante puntuación de 24, vende un Dracorex con una puntuación de 24. Tiene 29, vende un Dracorex con una puntuación de 24, vende un Dracorex con una puntuación de 25. Ustedes saben por donde se ha escapado este periodo de venta. Por algún lado se habrá escapado el periodo. Tengo que subir la demo. Esta demo ADN. Expediciones. Tengo que hacer investigaciones. No investiga cosas porque tiró. Voy a tener que quitar. No sé cómo subirle. Tengo que subir este. De nuevo. De este tío. Siempre estoy buscando formas de mejorar la seguridad. Esta se interpretaría en un fósil carnívoro. Pero que este nuevo contrato no sería útil. Considéralo. No. No. Cada descubrimiento nos hace entender más cosas. Es un trabajo valioso. Acéptalo. Estás convirtiendo a la división de entretenimiento en la joya de la corona de todo esto. A ver. Bueno, voy a esperar esto. Para que venga la expedición. Y este tampoco. Vende un Dracorex ahora mismo. Tengo que subir este. Tendría que poner algo más, ¿no? Para ganar más pasta o como vaya. Estoy perdiendo pasta aquí, tío. Tendría que poner algo más, ¿no? Para ganar más pasta o como vaya. Estoy perdiendo pasta aquí, tío. Y aquí tendría que poner uno más. Esta tienda ya se me está petando. Vaya, Amber. Ya no consigo ninguno de carnívoro, tío. Tócatelo. Ahí está. Qué peligro para los visitados. ¿Por qué? Yo que por aquí tengo yo un cacho de verja sin cerrar. Debería que era probable. Todavía no hay un cacho. ¿Ves tú? Tendré miedo. Añadiendo tarea. Se me escapan, tío. Por aquí en algún lado. No sé por donde. No sé por donde. No, no sé por dónde. No sé por dónde. Bienvenido. Bienvenido. En camino para obtener el activo. Debes proteger a los visitantes. No me gusta ir señalando los defectos de la gente. Pero la verdad es que tienes que empezar a mejorar en esta isla. El activo ha sido recogido. Por ahí creo que hiciste tu trabajo y conseguiste los objetivos de ese contrato. Por ese motivo te doy las gracias. Acepta el contrato. Haga la sensación de que a la larga valdrá la pena para ambos. Ya creo que ya está cerrado eso. El activo ha sido entregado. Si fuese una persona envidiosa, me daría bastante envidia lo bien que llevas las cosas en esta isla. Vamos a visitar la muerta. Ir a la isla. Ir a la isla. Ir a la isla. Por si hacer frente a criaturas prehistóricas no fuese suficiente, en la próxima isla, Isla Muerta, podría sufrir frecuentes fenómenos meteorológicos. Ya sabes, tormentas, condiciones climáticas extremas, esas cosas, de vez en cuando. Como puedes ver, el clima en esta isla puede ser un poco temperamental. Lo primero que querrás hacer es arreglar cualquier daño que esta tormenta haya causado. Deberías usar un equipo de guardias para que el parque vuelva a estar operativo. Y no te olvides de cerrar los refugios de emergencia cuando sea seguro. Pero los visitantes no gastarán su dinero acurrucados en un búnker subterráneo. O sí, debe haber sido una gran tormenta. Y parece que a menudo el mal tiempo es un precursor del mal comportamiento de los dinosaurios. Si crees que todo está conectado, el llamado efecto mariposa, y yo lo creo, dicho sea de paso, un pequeño cambio es todo lo que hace falta para derribar las fichas de dominó que conducen a la conducta violenta de los dinosaurios. Y no hay cazamariposas bastante grande para detenerlos. Nos vamos a darle la electricidad a este. Ahora sí. Ya no hay que reparar aquí. Voy a contratar a otro equipo de guardias. Con uno nos vamos a ir apañando. Señoras y señores, Lamentamos los inconvenientes que hayan podido experimentar en nuestra distinta sección de eventos anómalos. Arreglar aquí. Y esto. Claro, es que este con la de esta está tormentada. Se puede hacer más grande el cercado este, ¿verdad? Es muy pequeño este. Y aquí, por ejemplo, Y aquí, y aquí, y aquí, No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Me gusta la cosa aquí. ¿Hay que reparar más cosas o no? Ya está todo... Vale. Bien, ahora. Había que construir yo la entrada. Entra eléctrica. Esta es la entrada. Aquí hay una central. Aquí digo yo que antes... Antes no habría que... Incubar algún dinosaurio que sea de esto barato. Aquí hay que poner... Habría que poner algo que generara pasta, ¿no? Tienda de ropa, por ejemplo. Aquí hay que meter. Ahí. Sí, un restaurante Tienda de ropa Ya lo hemos puesto Tenemos que seguir buscando más dinosaurios que podamos domesticar Bueno, para ser más exactos, que podamos poner en vías de domesticación La forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos Su jerarquía natural Eso implica que necesitamos más muestras Esta expedición puede ayudar Vamos a poner uno alimentado de suelo Voy a poner aquí Vale Hay que completar una expedición Pero aquí no tengo yo ¿Qué vale esto? Dentro de 400k Yo no tengo falta ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto? ¡Gracias! ¿Vale? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? La completa o no lo no es un place. ¿Los completamos? ¿Los completamos? ¿Los completamos? ¿Los completamos? ¿En serio? Tienes más cosas para los visitantes, tiendas de regalos, restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de regalo. No te podemos sencillar esto aquí, ¿no? Yo creo que, mira, aquí cabe perfecto. Ahí. Pero aquí no tengo... lo de los fósiles, ¿no? No, 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 no. No, no. No se nos hace que las máquinas se desnude, pero... ¿No se le ha puesto que la gente se desnude? No, no se me ha puesto nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. Tengo que crear una estación. Tengo que crear una estación. Tengo que crear una estación. Todo el mundo dice que te las apañas bien. Así que esto será pan comido, ¿no? Tengo que crear una estación. Tengo que crear una estación. Necesito uno de electricidad. Tengo que crear una estación. Tengo que crear una estación. Tengo una estación. Tengo un pequeño grande río. ¿Eres alguien más o menos de una rutina en una puesta por un 90%? Pero si tiene que ser un verano... ¿…es algo meglio? ¿No sorpas que alguien puede encontrar? ¡No, ya que es! Aquí está. La ley es una ventaja de que yo se le he quedado en una puesta. Debes ir a una puesta. ¿Por qué? ¡Feliz-nie! ¡Escuchas que te dejetas! ¡Book-Typelo! ¡No! ¡Si! Ah, ¿qué pedido? Me levanto un huevo, tío. Ahora mismo no puedo. A ver si puedo coger alguna misión. Aquí. Sé que tendrás cosas que hacer, pero esta oportunidad... Construye con este abatiente de edad un centro de investigación. El entorno es esencial para el desarrollo de los dinosaurios. Las instalaciones adecuadas marcarán la diferencia. ¿Y las tuyas? ¿Están a la altura? un centro de investigación no tengo paz vale 400 ya se ha caído otro dinosaurio y este por ahí a explorar y este lo podía vender me da así de 292 ahora sí operación en el centro de investigación aquí sí cabría esto ahí puedo ir los aurillos por lo menos señoras y señores señoras y señores tanlu ala no sé por qué me preocupaba estaba claro que lo conseguirías y así ha sido pero pesado tengo una nueva oferta échale un ojo no sé por qué me preocupaba no sé por qué me preocupaba dos millones que vale esto chavales no sé por qué me preocupaba no sé por qué me preocupaba venga vamos a incubar vamos a incubar vamos a incubar vamos a incubar un ojo de estos baratos 187k menos 7000 tengo que hacer algo más tienda de ropa de regalo que la gente pueda comer bien que pueda comer se han entregado los nuevos animales ahora a cobrar ahora a cobrar el cheque tú eres la estrella esta vez señoras y señores a ver contrato solicito para que tenga dos victorias en combate cualquier diseño tenga dos victorias en combate vale eso tendría que hacer dos victorias en combate tendría que hacer un calibro y eso va rápido porque vaya si lo querrá te puedo asegurar que sí ¿eh? 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 señoras y señores ¿tienen hambre o sé? visiten el nuevo restaurante de comida rápida pues bueno más o menos va cogiendo un poquito de color estamos un poquito pelas de pasta pero hay que esperar que la gente se gaste los euros es que expedición hasta que no tenga un necesitaría esto el centro de fósiles me haría falta me haría falta un centro de fósiles para pero bueno esta isla de momento la podríamos dejar así que vaya generando pasta ¿no? y después en fin volver aquí nos volvemos a la otra isla a ver pero bueno eso ya será en el próximo capítulo así que nada gente hasta aquí este capitulito y nos vemos en el próximo que lo que haremos será volver al anterior y seguir allí y esperar que aquí se coja un poquito más de dinero para poder crear el centro de fósiles y en fin un poquito venga people pues hasta aquí este capitulito muchas gracias nos vemos en el próximo chao people chao chao adiós adiós chau